Veamos dónde se origina todo esto, dónde queda el río Silala y qué es lo que piden Chile y Bolivia. En esta zona de la región boliviana de Potosí, a más de 4.000 metros de altura, nace el río Silala, a unos 4 kilómetros más o menos de la frontera con Chile. Un flujo de agua que corre hasta desembocar en los ríos Loa y San Pedro de Inalcarili, en la región de Antofagasta. De acuerdo con la demanda chilena sobre el uso de esas aguas y lo que ha planteado en la Haya en 2016, el río Silala es un curso de agua internacional, cuyo uso entonces se encuentra regido también por el derecho internacional. Chile tiene derecho a un uso equitativo y razonable de las aguas del Silala, que según la postura chilena es lo que se hace actualmente. Y además, Bolivia, según la postura chilena, tiene la obligación de tomar medidas para controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile, resultantes de sus actividades en las cercanías del Silala. Ahora, ¿qué es lo que dice Bolivia en su contrademanda? Ese país señala que tiene soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala, que ha sido diseñado, mejorado o producido en su territorio. Sobre la base de que esas aguas fueron desviadas hacia Chile en forma artificial a comienzos del siglo XX por trabajos realizados aquí por una empresa de ferrocarriles. Según Bolivia, cualquier entrega de ese flujo artificial a nuestro país debe ser de acuerdo a un acuerdo y además recibir una compensación. La historia de este conflicto chileno-boliviano en la siguiente nota de Daniel Tiers. Tiene poco más de 10 kilómetros de longitud y apenas un metro de ancho, pero ha sido motivo de controversia durante años entre Chile y Bolivia. Porque si bien el río Silala se origina en la occidental región boliviana de Potosí, fluye hacia Chile que históricamente lo ha usado para suministrar agua potable a la región de Antofagasta y abastecer actividades productivas del norte del país. Pero en 1999 el gobierno boliviano decidió poner fin a esta situación y comenzó a hablar de una supuesta deuda monetaria por parte de Chile. La situación se zanjó en un acuerdo el año 2009 entre los gobiernos de Michel Bachelet y Evo Morales, pero los países nunca firmaron el texto luego de que las comunidades de Potosí rechazaran la tratativa. Sigue siendo el tema número uno en la agenda de la cancillería boliviana. Hay intereses bolivianos y ahí en esos puntos nos interesará seguir discutiendo. Así se han referido desde entonces distintas autoridades bolivianas a la disputa, declaraciones que con el tiempo elevaron el tono. Chile se aprovecha ilegal y arteramente de ese recurso natural sin compensar ni un centavo he instruido a diremar a que estudie las alternativas jurídicas para asumir la defensa de nuestras aguas del Silada. El 26 de marzo de 2016 el país vecino anunció que pretendía demandar a Chile por el uso de las aguas del río, pero el gobierno chileno se adelantó y concretó el litigio internacional. Ha decidido Chile, por orden mía, demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por el caso del río Silala. Le interesa a Chile que la Corte resuelva esta disputa lo más pronto posible. Chile entregó el 3 de julio de 2017 seis tomos de memoria con argumentos jurídicos y técnicos para convencer a los jueces. Tras un aplazamiento se le otorgó a Bolivia un plazo hasta este 3 de septiembre para presentar su contramemoria. Sin embargo, Morales la presentó este viernes y no se quedó solo con eso, ya que anunció una contrademanda. Bolivia, en su defensa, responde con firmeza a la demanda de la República de Chile que durante décadas aprovechó, sin compensación alguna, las aguas de los manianteos del Silala. Chile procederá a estudiar detenidamente el escrito que ha presentado Bolivia. En todo caso, les quiero asegurar que nosotros seguimos muy confiados y seguros en nuestra posición. En adelante, el proceso seguirá con una citación a los agentes de ambos estados para evaluar una segunda ronda de presentaciones escritas. En Chile se estudia solicitar plazo para presentar una réplica a la que Bolivia podría responder con su dúplica. Indigio internacional que continuaría con una audiencia en el Palacio de la Paz de la Haya para recibir las alegaciones orales hacia el año 2020.